Preocupados por esta situación, tenemos ya los alimentos, tenemos las calaminas, pero no tenemos la movilidad que nos conduzca ya llevando estos apoyos. Estamos haciendo la gestión del gobierno regional, gracias a Dios nos ha brindado y aparte con el incentivo económico que nos ha dado, hemos comprado 8.000 calaminas. ¿Cómo están haciendo para llegar en todo caso? No podemos llegar, justamente estamos acá en el Colegio Militar de Antiayer, gestionando un helicóptero para ir a los diversos caceríos. Dios mediante, ojalá se dé solución a partir de hoy día y estaremos llegando con el apoyo a todos y cada uno de los damnificados que tiene nuestro distrito. He llegado hasta acá, a estos lugares, a solicitar ayuda para mi cacerío porque mi cacerío se encuentra muy inundado. He tenido que recorrer 12 horas cruzando aguas y cerros para poder llegar a estos lugares gracias al apoyo del alcalde que está gestionando también acá con más autoridades gestionando y nos están brindando el apoyo con los alimentos ya que en Parapós ya no hay nada de qué comprar ni de dónde recorrer, las huertas se ha llevado todo, nuestras sembrías. Gracias. 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 Gracias.